Hello Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Dale hasta el suelo Que todo el mundo entero sabe Que meneándolo Tú eres asesina Ay, mano pa'l aire, el pompón pa'l suelo Con la manito puesta en la cadera A quien lo mueve como quiera Pero malo pues Hasta abajo, hasta abajo Hasta abajo, hasta abajo No, ma' pa'l, ma' pa'l Ma' pa'l, ma' pa'l, ma' pa'l, pa'l Ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir moviendo ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir Papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Yo, ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito Y papi, vamos a la disco Pa' pasarla rico mucho Yo, ma' guardia en tico Pa' quedar mareadito Y guau, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Juego, dale hasta el suelo Que todo el mundo entero Sabe que mini angolo Tú eres asesina Cuando le das hasta el piezo, mamá Reúna el corazón Se me empieza a alterar Lo man en la disco me diseñado Representa La bichota tiene mambo en esa cadera Cuando empiezas, menia Ese bam 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 Y yo ven, ven, ven Muévelo ahí, se te está activado Y yo estoy al cien Vamos a seguir bailando con la gente En la discoteca El humo de la guardia Ella no tened la cabeza Pásame el agua que estás en la mesa Pa' tómame la todita Pa' que me quiero replicas Y si ustedes quieren que siga la pieza ¡M Babha teí Pon! Hospitality Vamo' ataca masuk Let's install these longe Well a bichota Je 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 Esto no me espera, ¿Verdad? Je 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 "'Colabia' panamá' ¡Suscríbete al canal!